Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta oportunidad les enseñaré a cómo ubicar filas con errores al enviar los libros electrónicos. Nosotros hemos creado un supuesto el cual nos dice lo siguiente, al momento de generar el archivo electrónico del registro de ventas se presenta un error en la fila 1 y columna 5, por lo cual se requiere subsanar el error. Esta es la pantalla principal y vamos a comenzar con el desarrollo del caso, para eso nosotros ya nos dirigimos al Play, vamos a validar los archivos que nosotros ya previamente hemos generado. Como vemos allí en ver constancia, tenemos dos errores en la fila 1 y columna 5. Para corregir esto nos vamos a dirigir al sistema y vamos a irnos a reporte de libros, registro de ventas. Escogemos registro de ventas e ingresos, debido a que como vemos el error se ha generado allí. Luego le damos clic en Generar, le damos clic nuevamente en el icono Play y escogemos Previsualizar Archivo Play. Y ahí podemos digitar, en este caso, el error estaba en la fila 1 y la columna 5. Para poder corregirlo, le damos doble clic, luego le damos Enter, le damos clic en el lapicito. Y en este caso vemos que nos dice el error, la fecha debe ser menor o igual al mes siguiente del periodo informado. Entonces vamos a borrar esta fecha de vencimiento. Nuevamente genero el asiento, le doy en Guardar, Aceptar. Vamos a corregir el otro error. Ahora lo vamos a cerrar y vamos a generar nuevamente el archivo Play. Para eso nos dirigimos al mismo registro de ventas y nuevamente le damos clic en el icono Play. Luego le damos clic en Generar Libro o Registro Electrónico. Escogemos la ubicación, en este caso lo estamos guardando en 1DemoErroresPlay. Aceptar y ya está. Ahora vamos a validar nuevamente nuestros archivos. Le doy en Abrir y Validar. Ahí está y vemos que se ha corregido correctamente. Listo, eso sería todo. Recordarles una vez más que para ver más videos relacionados al sistema deben darle clic en el icono Ver Video Tutorial. Y también pueden visitar nuestra página web www.ciberquant.com Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.